Reunión en la casa de Fede, un almuerzo con todos los elencos, esto lo adelantamos Y tengo en mi poder el comunicado del barrio cerrado Donde le manifiestan a Fede Val que está prohibido llevar a cabo el evento que tenían programado para mañana Y como no hemos enterado le hacemos la notificación por responderte Y ya están buscando otro salón Pero con lo que salió esa casa no puede usarla Antes eso no sucedía Uno hace un asado Lo más normal Se los dije Dicen, lo dirigimos a usted a fin de notificarle Que no se haya permitido para inquilinos temporales dentro del predio de este barrio La celebración de eventos multitudinarios Ni la realización de ninguna actividad social, deportiva o recreativa Y es muy largo el comunicado Pero está firmado por la gente del barrio Y le están solicitando que evita hacer este evento Y recién me comuniqué con su productor, con Miguel Pardo Dijo que ya estaban buscando un segundo lugar para hacer mañana el evento Escúchame un documento en exclusiva de lo que está sucediendo en este momento en Villa de Carlos Paz Esto es inédito porque en los años que estuve en Carlos Paz En esa casa he festejado mis cumpleaños con todos los eléctricos Celebrando hasta las 7 de la mañana como si nada La verdad que me sorprende bastante este comunicado de último momento Pampo No, si puede ser que todo esto lo haya impulsado Todo este comunicado y la firma de todos los vecinos Lo hayan impulsado Paula y Pedro ¿Cómo? Hay amigos en este ambiente A ver, fueron los primeros que salieron a decir Salieron a decir, digamos, de la fiesta Pero lo hizo en forma de chiste en su momento No nos olvidemos que ¿Saben quién va a terminar todo esto? ¿No va a terminar echando la culpa a mí? No, Pablo ¿Por qué? Como siempre, Pablo Sí Porque como dimos conocer Los mensajes y el chat, digamos, de los vecinos Que fueron engrandando Claro Que fueron engrandando seca Engrandando, engranando, engranando cada vez más Sí Cuando llegó, digamos, la noticia Que la contamos acá Que Fede iba a hacer un almuerzo Ahí en ese mismo barrio Salieron todos Pusieron el grito en el cielo Nos volvieron a decir de todo Y obviamente ahora lograron La convención Que nos queda Sí Seguramente después de esta noticia Esta información de último momento Te van a empezar a mandar mensajes Así que quedate ahí En Villa Carlos Paz Tomate algo fresco Que después volvemos con vos